El Club Deportivo Leganés presentó en esta última semana a cuatro de las incorporaciones que ha realizado para la próxima temporada. Acompañados por el nuevo secretario técnico Chema Indias y por la presidenta Victoria Pavón, los futbolistas Jorge Mitamón, Toni Dovale, Luis Sastre y Toni Arranz hicieron sus primeras declaraciones como futbolistas pepineros, destacando la confianza que el club ha depositado en todos ellos. Estoy en primer lugar muy contento de estar aquí, tengo que agradecer también al club el esfuerzo que he hecho en que yo viniera, tanto Felipe como el míster. Me transmitieron la ilusión que tenía en este año por volver a hacer las cosas bien y bueno, para mí no estar aquí, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas. Como ha dicho Chema, mi objetivo es ayudar a que el club de otro pasito hacia adelante, y que todos salgamos beneficiados de ello. Sé que la exigencia va a ser el ande, sé que la afición espera que se repitan los éxitos de la temporada pasada y bueno, aceptamos esa presión, aceptamos esa responsabilidad y bueno, trabajaremos día a día para tratar de conseguir los objetivos. Sabemos que las notas se ponen a final de temporada, pero bueno, queremos desde el primer día ya, desde las primeras semanas de entrenamiento, pues tratar de coger todas las ideas nuevas que nos quiere implantar el míster, tanto a mí como al resto de compañeros. Y bueno, pues tratar de ser un equipo que desde el primer día, pues tenga su propia identidad, que sepa lo que quiera hacer en el campo y bueno, esperemos que con todo ello, pues poquito a poco, los resultados vayan llegando. Estoy muy ilusionado de estar aquí, lo que ha dicho Chema, tuve ofertas y quise esperar porque sabía que el Leganés es un gran equipo, que querían contar conmigo y bueno, así me lo hicieron saber. Luego, intentar estar a las expectativas del club, intentar trabajar cada día y adaptarnos lo antes posible al míster, tener la identidad que podamos lo antes posible y bueno, currar cada día para intentar conseguir el objetivo del año pasado, intentar ser mejores cada día y bueno, eso principalmente es mi objetivo, intentar ayudar en lo que pueda, intentar mejorar porque sé que este club está mejorando, intentar mejorar con él y bueno, vamos de segunda B, intentar adaptarme lo más rápido posible. Bueno, la verdad que estoy muy contento, que como ha dicho Chema, era una apuesta personal mía, que yo tenía mucho más ganas de venir aquí y bueno, creo que ellos han confiado en mí y yo intentaré devolverle esa confianza. Bueno, me van a dar las gracias al club por el recibimiento, también a los compañeros de equipo y bueno, aquí con muchas ganas de ayudar en lo que se pueda, de aportar mi granito de arena y bueno, si todos estamos unidos y juntos seguro que será un año bueno para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!